¿Pero voy a decir qué? ¿Por qué estoy acá? Hola, me llamo Sebastián, soy de Alemania. Volví otra vez a ver la Copa Davis acá y a trabajar también un poco como pasante porque ya terminé mi estudio en Alemania y recibió Sports Manager y por eso yo tenía vacaciones y me fui a Argentina a trabajar con la Copa Davis en esa serie de semifinal con República Checa. Muy mal que perdió Argentina. Estábamos un poco tristes todos. Pero estuvieron cinco buenos partidos y perdió Argentina 3 a 2 con República Checa con un muy buen Tomás Berdic. Con un Del Potro en 100% de su física sería mucho más pareja y bueno, no sé quién gana si Del Potro va a jugar con Berdic. Depende del día para mí. Yo estuve bastante trabajando por el vestuario de República Checa por eso me fui a la primera fila. Ya en Checa hicieron mucho ruido pero no cantaban, solamente ruido, sonido. Pero la enche de Argentina tiene canciones de todo, canciones muy largas de... Sí, muy buenas. Ayer yo estuve en el recital de los Tottenhosen. Bueno, acá en Argentina se dicen los Tottenhosen, en alemanes es die Tottenhosen. Y ha estado buenísimo, el recital de 20 años de cumpleaños acá en Argentina. Bueno, me quedo hasta el 19 de diciembre. Por eso a partir de mañana voy a viajar con una amiga mía que está acá, va a visitarme y vamos a viajar por Iguazú, no sé, Salta, Jujuy, Mendoza, quizás Patagonia si es posible, no sé. La idea era estar acá por un final, si haya un final, pero bueno, con mala suerte no hay final, por eso la cosa está bien para mí también porque yo puedo viajar por Sudamérica y Argentina. Pero un final de Copa Davis acá sería buenísimo. Un día voy a estar acá con el final de Copa Davis. Argentina con Alemania.